día 5 la evolución y no no vamos a grabar no quiero save game porque si no haces save game te dan más bonus points por cierto cuantos tengo ya no he visto miren normalmente yo aconsejaría que fueran al barrio de Soho vamos a grabar es más porque no mames yo aconsejaría que fuéramos al barrio de Soho es lo normal pero yo no voy a hacer eso voy a agarrarme los huevitos y voy a entrar a este puto dungeon yo sé que si fallamos aquí nos puede llevar la verga se los voy a decir así sinceramente oficial brea está ahí adentro por qué no checas iría por algo de refuerzos ok así que tú espera ahora porque ese dungeon es tan difícil porque los monstruos tienen un daño crítico absolutamente terrorífico y espantoso yo tengo dos grandes desventajas número uno no estoy tuneando ningún arma desde el principio del juego no se han dado cuenta ninguna ningún arma estoy tuneando esta ppk va a ser útil si la saben usar pero la g23 ahorita me sirve por el daño pero que sepan una cosa en este digamos warehouse están los monstruos más difíciles inclusive que los que seguían después de la historia normal pues este es un dungeon extra y recomenda es recomendable pasarse todo lo que es la siguiente misión antes que esto por qué porque aquí van a encontrarse ratas grises en esteroides ya van a ver por qué a ver si sobrevivo y no me matan qué tal ir lleno siempre que no te agarren demasiado rápidas están esteroides qué alivio te dan una mierda de experiencia sobre todo y y ay wey no por qué me metí aquí por qué no tengo ni medicinas bueno nada más les voy a decir que su magia primordial siempre va a ser haste haste úsenla por favor le tengo muchísimo miedo a este calabozo simplemente porque verga no 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 está perrísimo las armas que te dan yo no sé si estos weyes son débiles al calor por eso me dan la m2032 bueno vamos a probarla a ver si funciona y a ver si les doy daño crítico o algo así a las ratas o a las arañas ay las arañas no mames sobre la puerta tú pendeja ahí está ya haste es primordial en serio solo son tres monstruitos los tenemos que matar ah es una rata combinada con otra madre ahora sí que me da una rata last no atrás Ivonne p la A ver si es la araña. Sí, la araña se vive. Es muy bueno. ¡Oh, la fuck! ¡Fuck! ¡A la virga! ¡The fuck! Con la araña y con la pinche rata. ¡No venga! ¡The fuck! Tengo que sobrevivir. Ahí está. Toma araña. ¡Es el colmo! Se mueven tan rápido que no puedo pegarles. ¡Pinches arañas se teletransportan! ¡No me vas a dar! ¡Curate, curate, curate! ¡Curate, corre, 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 puta rata! ¡No me mates, ratita! ¡Ay, 120! ¿Qué? ¿Qué? ¡Puta madre! Necesito cambiar de arma. ¿Qué? ¡What the fuck? ¡Fuck! ¡No puede ser! ¡No, no, no, no! ¡Voy a morir! 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 ¡Curate! Ahí está. ¡Vale, bitch! ¡Vale, bitch! ¡Vale, bitch! ¡Vale, bitch! ¡Try to kill me! ¡No puedes, no puedes! ¡Seis! ¡Ah! ¡Se alejan tanto! Ay, no tengo parazay de energía Toma, 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 muérete ¿Por qué no te mueres? ¿Y por qué recargas justo ahora? Ay, qué poca madre Oh Dios, no voy a sobrevivir No voy a sobrevivir ¿En serio no voy a sobrevivir? No, 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 ya estoy muerto Mira, 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 mira No voy a sobrevivir No, no voy a sobrevivir Vale merga, vale merga No voy a sobrevivir ¿Cómo voy a recargar todo mi parazay de energía? ¿Cómo demonios piensan que lo voy a recargar? A ver, ¿me sirve el SP Protector? Me da más defensa Pero no me da mucha defensa contra el daño crítico Es igual, estos güeyes ignoran pinche daño crítico A ver qué hay aquí Rocket Rocket launcher Oh sí, quiero una rocket launcher Claro Pinche de mierda que la rota el launcher Todo esto por una rocket launcher Da igual La primera vez que vi ese rocket launcher Me excité Dije, oh qué chingón Pero no Solamente utilizando mis pinches habilidades Podría hacer esto porque nunca lo he hecho de esta manera ¿Qué arma me recomendarán usar? G23 PPK M203 ¿Cuál de todas las puedo usar? M203 PPK G23 Oh no Creo que una grenade launcher No me va a servir Pero es el arma que tiene más daño Así que vamos a usarla ¿Cuál es el pedo? Por favor, no quiero morir No quiero morir No quiero que esta parte de la guía se vaya a la chingada Ah, como sea ¡Nooo! ¡Me va a... ¡Corre, corre, corre, corre! No se te acerque, no se te acerque No se te acerque ¿Dónde está el tiempo? Cúrate toda Espera Acércate lo más que puedas ¿No tanto? ¡No, no, no, no! ¡Ah, eso es! ¡Dispárale! ¡Ah, no le va a dar! No, muy lejos Ok, aquí vamos a ser Vamos a cambiar la armadura Por un momento Cuando cambie la armadura El Paracent Energy regresa más rápido ustedes Ah, y ahora Regresamos a la que tenía más defensa Ups, ahora acércate un poquito ¡Ándale, ven, ven! ¡Ah, no! ¡Parece! 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 ¡Tenemos que llenar nuestro Paracent Energy! ¡Ah, 91! ¡Hijo de tu! Ok Vamos a dar un heal 2 Vamos a subir otra vez A mí toda tela araña Ahí está, ahí viene la tela araña ¡Hiel 2! ¡Ay! ¡Ay! ¡Parece! ¡No te acerques a mí! ¡No te acerques a mí! ¡Puta! ¡No te acerques! ¡No te acerques! ¡No! 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 ¡Aaah! ¡Ay, verga! ¡Quiero llegar lleno! ¡Como sea! ¡Vámonos hasta acá! Ahí está un heal 1 ¡Está perfecto! ¡Ven aquí puta! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Acércate ahora sí! ¡Necesito rango! ¡Dele! ¡Ah! 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 ¡Perfecto! ¡Ah! 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 ¡Está bien perro! ¡Y con una falla que tenga, estoy muerto! ¡Una! ¡Una! ¡Una falla que tenga, estoy muerto! Así que yo recomiendo que nos pongamos... el semiprotector. Vamos a ver si hay algo aquí más. Defensa más dos Por aquí había otro cofrecito Una pila herramienta Y ya no sé que más hay Pero bueno ¡Bajemos! ¡Baja! 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 Porque lo que se viene está ¡Planeeen bien qué arma van a usar! Tengan paciencia Tengan sobre todo Las bolas bien puestas Arma recomendable Esta Esta Ok Y comienza ¡Holy shit! ¡Cangrejo! ¡Cangrejo! Yo recomiendo más que en otra cosa ¡No! ¡Sube! ¡Sube! ¡Aaah! Desde el principio nos está rompiendo la madre Ok ¿Qué hacen ahora? Usen haste 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 Húsenlo Es lo que más les va a servir A los lados Siempre a los lados A los lados Siempre 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 a los lados Este jefe es mortífero Esas burbujas Es el peor ataque ¿Recuerdan el peor efecto Que daban La defense down? Ah pues esas cosas lo dan Este jefe es el El jefe de jefes Señores Ok cuando vean los ojos Aléjense Ok Heal 2 Manténganse 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 Al lado Al lado Siempre al lado Descubran siempre Primero los Piches Tentáculos O sea Esas cosas No Haste Es malo Es malo Es malo No Haste es malo No Haste es malo Siempre usen Haste Por favor Les va a ayudar Demasiado De vez en cuando Para el orden Del Parasite Energy Cambian la armadura No Eso es mortal Voy a morir Voy a morir Ahí está Haste Ahí está Esquivado Perfectamente Esquivado Bien 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 Si no se porque Que es lo que tienen Esos monstruos Que tienen un ataque Horrible Y una velocidad Espeluznante Rápido 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 Haste Ok Aquí es tiempo De decidir Entre un Haste O cambiar El armor Usen Haste Que llegue rápido Y cuando estén seguros Y tire sus pujitas Cambien el armor Eso es para Ligerar la carga De Parasite Energy Listo Otros Cambiamos de armor Que bueno Ahí van los ojos Menos mal Haste Hijo de puta Tiro 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 Poco a poco van a poder Estudar Cosas de esas Duran bastante Hacia el otro Detacto O lo que sea No 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 El peor error Que pude haber cometido Uuuuuh Y me salve Uuuuh Uuuuh Me estuvo el Culro Con eso Me estuvo El Con eso Así fui Compleado Casi Aquí voy a tirar Lo ¡Uy! ¡Mamacita! ¡Aji 3 inmediatamente! ¡Coño de tu madre! ¡Chemuleado! Ya ven cuánto baja, ¿verdad? Baja una cantidad espantosa y espeluznante de sangre Y yo no tengo mucha, la verdad Ustedes sigan al lado de sus tentáculos Bueno, su pinza, esa rancia Hay gente que ni siquiera Subiendo de nivel puede comprar este cabrón Yo lo estoy haciendo desde así Al natural Ay no, se me olvidó Haste Y no, no tengo para Haste ¡Qué suerte! Ahora sí, todavía tengo para Haste Sí, tengo para Haste Y ahora se dan cuenta que el Parasite Energy no sube ni madres Así que para esto Santo Remedio, cámbiense el armor Ahí está, ya ven Y vuelve a subir Ahí está, no, me falta el que tenemos Este, este es el que más nos venía Ok, Parasite Energy sube más rápido ¡Ahora sí! Vamos a reventarle el ojete a él ¡Ay! Me bajo 10 con solo tocarme ¿Por qué tiene fugas atrás? Vamos a esperar Haste, 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 Haste Haste ¡Yay! Tenemos Haste Oh no, no sabía que venían los ojos ¡Vamos! ¡Ay, B***! ¿Por qué lo hago así? Porque esas burbujas te dan defense down Y defense down Es deprimente y horrible cuando te da ¿Ahora tenemos tiempo para hacer un Haste? ¿Ahora tenemos tiempo para hacer un Haste? ¡Ay, wey! Ya no tiene pinza, así que no me puede hacer nada Me ha bajado 20 ¡Ahora sí, Haste! Porque vienen los ojos ¡Vamos! ¡Vamos, B***! ¡Ojos! ¡Aja! ¡Audio cuando recargan! ¡A los costados! ¡Siempre a los costados! ¡Nunca de frente! ¡Las burbujas los van a hacer mierda! ¡Así se los digo! ¡Las burbujas los van a hacer pedacitos! Bueno, ahorita no son los Hastes Hace que lance los ojos a mi Haste ¡Eso! ¡Esas burbujas malditas! ¡Esas p*** burbujas las odio! ¡Ahora sí! ¡Es buen momento para usar Haste! Ya le agarramos una onda O sea, tienen que tener constancia y concentración a la hora de pelear con Haste Sí, porque a cierto nivel A este nivel y... con... con este nivel y en este... con este jefe les puedo decir que es el más difícil de todo el juego ¡Straight! Bueno, no el más difícil de todo el juego pero sí el más difícil a este nivel ¡No recarguen! ¡Sale! ¡Ah! 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 Y siento que me voy a acabar mis balas con este wey Bueno, ahora es hora de usar Haste y ahorita cambiar de arma porque soy de Haste ¡Ah! 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 ¡Me sudó! ¡Casi me pega! ¡Ah! ¡Come on! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡No se mueren! ¡Oh! ¡No, Jastru! ¡No! ¡No se mueren! ¡No recargues! y al fin se muere ni siquiera sube el nivel que es lo peor y obtienen un bonito lanzacohetes y ya esa es toda la digamos que sideways del warehouse hay que esperar a que salga el rayo mas dificil si porque eso que ven ahi nos pega, nos baja sangre ouch ahi esta es como tan pinche dificil pero no importa mientras haya atasho si me ve como me va a cenar otra cosa dificil en esta parte es salir de aqui si tambien es dificil salir de aqui quisieras huir de la batalla pero no puedes escapar de la batalla no te dejan, los monstruos son tan poderosos supuestamente que no te dejan salir de la batalla al menos ahorramos las medicinas ah pero bueno salir de aqui es otro pedo pero ya nada mas se salen y a la chingada vamos a ver si podemos darle con granadas con fuego asi no se necesitan atacar o es mas vamos a romperle su madre con la pinche lanzacohetes total nunca lo usamos en todo el juego el active time del rocket launcher es demasiado patetico no se muerda 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 ah si se muerda perfecto ah me encanta desperdiciar mis cohetes en estas mierdas ah no me importa uso la rocket launcher es divertido jajaja y no baja mucho sigue bajando una mierda como 120 por cohete vale la pena para el poquito de cohetes que te dan en todo juego que son como 80 cuando mucho mejor tuneo las armas es mejor bajan mas puedes llegar a bajar hasta 500 o 600 de un balazo ah si es cierto ok seria bueno aqui en este momento espero hacerle daño a alguien no te ataque la rata ay wey me lo cargó le bajó la rata que bueno que porque ah suiquisima madre excelente me falta un cuete y te mueres un cuete una curate una curate 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 ay wey sus madres bajan un chingo me llaman wey los discos te pueden bajar hasta 130 pues yo tenia con 70 y va a morir obviamente rapido rock el launcher rapido no se ni cuantos cuantos se quedan no muchos muere listo no les parecio el dungeon mas facil de todos eso parece verdad eso parece verdad claro que no puta madre estuvo dificil crei que no lo iba a lograr ahhh estas salen muchos no salen como 3 arañas creo va a estar bien perra mira cuantas balas me quedan de cohete según esto me quedan 4 si tengo que matarlos con 4 balas ojala se pueda así no haya ni pedo a ver si no salen que mejor no nos salieron wey ah que genial ufff y eso fue el maldito waterhouse intenten matarlos intenten pasarlo pero la verdad si esta muy dificil nice